Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, señoras y señores, a este su programa, donde su servidora simplemente está mostrando mi propia carrera evolutiva en el talk show, en este formato que usted ha recibido en casa de una manera bastante amable. Muchas gracias por ello, en verdad muy agradecida. Bueno, antes que otra cosa suceda aquí, a ver, mi querido inmortal, mañanitas para Juan José Olmos. Es asistente de edición, está cumpliendo años hoy. Aquí vamos a... Reconocemos y agradecemos su trabajo, siempre y cuando él también se ponga los Bismarck y nos reconozca a nosotros, ¿no? Porque de pronto no nos ve, no nos ve, mi querido Ricardo, pero bueno, siempre aquí pendiente con Juan José de, sobre todo, mucha salud. Lo que más se puede usar, desear ahora, ¿no? Más que regalitos y cosas, salud, que ya con esa la tenemos del otro lado. Bueno, pues, dice Chimino que te va a mandar un litro de cloro, también incluido ahí en el regalo. Bueno, vamos a hablar de esta historia que nos trae Ricardo. Él pide nuestra ayuda desesperadamente porque dice que su hijo menor le hace la vida miserable, que solo le trae vergüenza, según él a su familia, pero según tengo entendido, más es una bronca tanto de él como del hijo mayor, que es hermano, por supuesto, de Sebastián, quien dicen que les hace la vida miserable. Ya no saben hacer con él. Y es que de pronto las preferencias sexuales de las personas siguen siendo un verdadero tabú y en ocasiones es la propia familia quien le da la espalda a quienes tienen gustos sexuales diferentes, sin darse cuenta del daño que esto les causa. Esta tarde nuestro tema es Mi hijo nos hace la vida miserable. Y Ricardo, efectivamente, se avergüenza de Sebastián, su hijo menor, 20 años tiene apenas, quien dice que no soporta que no sea un macho como lo es su hijo mayor, que tiene ya 28 años. ¿Le parece si conocemos su historia? Adelante. Mi sueño fue siempre tener hijos varones. Con la llegada de Sebastián, al principio me sentí completo. Después descubrí que Sebastián no era lo que yo quería. Hubiera preferido tener un hijo muerto a tener un hijo como Sebastián. Ricardo, bienvenido. Buenas tardes, Rocío. Gracias por estar aquí. ¿Necesita asistencia? No, está bien. ¿Seguro, seguro? Sí, está bien. Ok. Difícil con las muletas, ¿no? Sí. ¿Qué sucedió cuando ocurrió la amputación de la pierna? Yo vengo a... Estoy muy molesto con mi hijo Sebastián porque nos hace la vida miserable, porque gracias a él ha habido muchos problemas en la casa con mi esposa, con mi hijo, porque se comporta de una manera muy rara. No es como yo quisiera que fuera como un hombre. A ver, Ricardo, vamos por partes. Primero, ¿necesita asistencia con las muletas? Producción, ¿me ayudan, por favor? Adelante. Dale, Cristian, estamos en tele, hombre. Nada más, sí, tres pasos y un giro, por favor, cuando pases, para que cuando menos modeles. Les presento, antes que nada, le presento a Ricardo y público, a Nora Favela, nuestra especialista. Ella es tanatóloga, psicóloga, la especialidad es tanatología. Y Raúl Bruno, aquí está, mira, nuestro querido psicólogo con especialidad en sexología, es terapeuta también. Y los hemos invitado para ser team, para ser equipo, para sumar. Porque hay cierta información ahí que creo yo está haciendo como de más ruido que beneficio, don Ricardo. ¿Quién le dijo a usted o de dónde sacó o leyó dónde o qué, que los disgustos causan diabetes? A mí me dio la diabetes por tanto coraje que tengo con mi hijo, porque nada más son puros problemas con él en la casa. Porque... Con su hijo, Sebastián, el más chico. Sebastián, el más chico. Sí, porque Manuel es este... Pues siempre ha sido un hombre como yo he querido, ¿no? Los dos son hombres, ¿no? Los dos son hombres, pero Sebastián siempre ha querido hacer a su modo y su forma de ser como él siempre ha querido. Como cuando dice a su modo es porque no se somete a sus reglas. No se somete a mis reglas porque yo en la casa yo soy el que mando. Porque está en mi casa. Sí, pero también a los hijos hay que darles respeto y libertad, ¿no? Pues yo siempre le he dado respeto y libertad, pero él siempre ha agarrado unas formas de ser, de vestirse, de jugar, juega con muñecas. Desde chico a los cuatro años empezó a jugar con muñecas. Se ponía los vestidos de su mamá, los tacones de su mamá y todo eso siempre ha sido porque su mamá lo sobreprotege mucho, lo alcahuetea y siempre se han hecho las cosas porque su mamá lo han hecho a través de mí escondidas. Usted cree eso, supone eso. No, yo lo he visto. No, 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 sí, pero supone que ese comportamiento se debe a la sobreprotección por parte de la mamá. Sí. Pues déjeme decirle, don Ricardo y público, que tenemos muchas novedades al respecto. Y pueden aquí venir muchas variantes del por qué los gustos de Sebastián de primero no tiene nada que ver la homosexualidad con vestirse de mujer. Es un gusto que ahorita no lo voy a explicar, Bruno. Después viene la homosexualidad que puede estar ligado a querer vestirse de mujer. Y no necesariamente ser homosexual tiene que ver con vestirse femeninamente. O sea, pues el más masculino puede ser homosexual. Raúl. Así es. Es que tendremos que entender un poco como estas disidencias sexuales, estas nuevas maneras de ser, de concebir, de vivir el mundo, Rocío. Como bien lo platicabas, dentro de esta diversidad existen las personas travestis. Las personas travestis son aquellas que, ya sea por trabajo o por placer, utilizan alguna prenda pensada o diseñada para el otro género. Aunque hoy tú y yo y el público sabemos que la ropa no tiene género propiamente. Y no necesariamente por yo utilizar algún vestido, minifalda, algún tacón, significa que mi orientación sexual está en juego. Son cosas distintas. Una cosa es esto, que puede ser incluso hasta un trabajo, puedo yo dedicarme a esto y nada tiene que ver con mi orientación sexual. Y otra muy distinta es, como también lo hemos platicado, de quién me voy a enamorar yo. Claro. Ahora, qué importante es, sí, tratar a los hijos, primero respetarlos, y entender que los hijos, como lo he dicho en muchos programas, como los dedos de la mano, don Ricardo, usted tiene dos, pero quienes tenemos más de dos o quienes incluso tienen dos, saben que hay una gran diferencia entre unos y otros. Tú tienes cuatro, Nora. Ahora, es importante definir qué es ser hombre. Exacto. ¿No? Y creo que hoy en día... ¿En qué se basa la masculinidad? Claro. Hoy en día hay una nueva masculinidad donde el hombre se permite sentir, expresarse, y que no necesariamente vamos a hablar de que para ser hombre ocupo ser fuerte, macho, el proveedor. Porque creo que lo que se intenta es demostrar, ¿no? Demostrar a través de la fuerza, del sometimiento que soy hombre. Y realmente no tienes que demostrar algo que eres. Claro. Ser agresivo no es ser hombre. No. Ahora, se ha demostrado, inclusive, don Ricardo, que hay más agresividad, inclusive, en mujeres que en hombres. Sí, Rocío, pero en el caso de mi hijo, siempre, este... Pues yo siempre he querido que él hubiera sido como yo. O sea, yo soy... Mi oficio fue chofer de microbus, porque eso me lo inculcó mi papá. ¿Sí? O sea, usted hubiera querido hacer otra cosa, pero su papá le dijo, no, tú vas a ser microbusero, y usted fue microbusero. Sí, pero yo siempre... Pero su sueño de niño, ¿qué fue a ser? Bombero, policía... No, nunca tuve así como que algo... ¿No lo dejaron ni soñar? No. Qué triste. Y la verdad, este, pues yo soy lo que fui, porque mi papá me lo inculcó, porque siempre he respetado a mis padres. Eso para usted es respeto. Sí. Eso para mí es imposición, señor mío. Y para mí es ser un hombre, ¿no? O sea, respetar a los padres. Y realmente Sebastián no me ha respetado, porque él siempre ha querido hacer lo que él quiere. Ay, don Ricardo, qué bueno que vino, porque hay mucho que platicar, de verdad, mucho que entender, mucho que aclarar acerca de diferentes conceptos que podemos tener equivocados o acertados acerca de la vida, ¿no? ¿Cómo quieres que me sienta yo cuando veo a mi hijo jugar con muñecas cuando realmente, pues, él era un hombre, no? Pues, como se debe sentir cualquier persona, normal. O sea, mi hijo está jugando, pues, acabó. Pero ya a la edad de 20 años ya es una niña. O sea, tú lo ves y es una niña. Se pinta el pelo, la forma de vestirse, los colores. O sea, para mí... ¿Hasta los colores tienen que ver con masculinidad para usted? No, bueno, pues, no, ya, ya. Entonces, ni le cuento, ¿verdad?, que el rosa es el nuevo negro y cosas así, que es el de moda y que se puso tan de moda en hombres y que inclusive se ven preciosos de rosa los hombres, ¿no? Se ve más moreno, o sea, como que les encaja muy bien el color. Yo soy un hombre de 48 años, soy canoso y no me pinto las canas. Pues, qué bueno. O sea, ni para tapármelas. Pues, qué bueno. Y en la ciudad de 20 años ya se pinta los pelos de color rosa, verdes y... O sea... Ay, señor, y se quiere... Para mí es una niña. Mire, un día mi hijo salió a la calle vestido, creo que de tiburón, o no de... No me acuerdo, obviamente iba a una fiesta de disfraz o no sé qué, pero... ¿Y? Bueno, pero él iba a una fiesta de disfraz y mi hijo se viste diario y se comporta de esa manera diario. ¿Y? Y para mí no, a mí no me parece eso. Hay que darle libertad. Don Ricardo, hay algo muy serio que sí quiero preguntarle. ¿Es verdad que usted dijo, señor, ojalá que me hayan pasado mala información, que usted prefería que su hijo hubiera nacido muerto antes que naciera homosexual? Sí, sí lo dije, lo sí. Porque para mí, tener un hijo en la casa y en la familia me avergüenza, la verdad. O sea, usted hubiera querido que no hubiera nacido. La verdad que sí, Rocío. A mí me avergüenza. En mi persona y con mis amigos, en la casa, con la familia, a mí me avergüenza porque todos me dicen, ¿a poco ese es tu hijo? ¿A poco eso querías para tu hijo? Siglo XXI, señor. Siglo XXI. Yo creo que hay que leer mucho, hay que informarse mucho. Bueno, pero yo estoy educado de otra manera, Rocío. No importa cómo hayamos sido educados. Porque en mi casa es de lo que yo digo, Rocío. Señor mío, no importa cómo hayamos sido educados. Creo yo que nuestra obligación como seres humanos y evolucionados que podemos ser, independientemente de seres espirituales o lo que sea, nuestra obligación es en algún momento cortar cordón umbilical y crecer individualmente como seres humanos y hacernos responsables de nuestras propias vidas. Déjame hacer una pausita comercial porque eso que usted me afirmó como que sí, o sea, sí lo dije, es fuerte, muy fuerte. Usted sabe cuántas personas no quieren tener hijos y usted está ya prácticamente diciendo que hubiera preferido no tenerlo que tener a alguno con una preferencia sexual distinta. Pero además, ni siquiera lo sé, porque ni he conocido yo a Sebastián, ¿no? Y hay personas que ni siquiera pueden tener hijos o que cuando llegan a adoptar a alguno y resulta que tiene gustos sexuales diferentes, simplemente lo abrazan, lo cobijan, lo educan y lo aman como a cualquier persona, como a cualquier ser humano, ¿no? Que se merecen, por supuesto. Voy a la pausa comercial y al regresar vamos a conocer a Sebastián para conocer más acerca de él. Y por supuesto tenemos por ahí una opinión de un médico, de una autoridad médica, para que don Ricardo también entienda de dónde viene la diabetes. Después de la pausa se lo comparto y escucharemos juntos al doctor Edgar Díaz. Regreso, no se vaya. Código QR, ¿qué opinas acerca de este tema?